Música No te perdí, a pesar de todo, de todo lo que tuve que pasar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar Todavía te amo y ni por un minuto yo te pude olvidar A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir a quien vive conmigo A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor haberte conocido fue la cosa más linda que a mi me sucedió Música A pesar de saber que vivimos un día un amor dividido Sin embargo mi amor haberte conocido fue la cosa más linda que a mi me sucedió Música 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 Música